La gorda Fabiola es el ser perfectamente imperfecto. Ella es muy arrolladora, tiene un carisma y un ángel muy bonito. Yo creo que de ahí es donde parte todo. No soy la mejor comediante del mundo, no soy la mejor esposa, no soy la mejor mamá, pero sí la que le pone todo el amor del mundo a todo. Para mí la gorda Fabiola, más que una excelente humorista, es una buena amiga, una buena amiga de la casa. Alguien a quien admiro profundamente por sus valores humanos, por su profesionalismo y por su don de gentes. Muy sensible, espiritual, me encanta escuchar a las personas, amo mucho los animales. Bueno, ella como esposa, ella es muy cariñosa, ella es muy pendiente de la casa, es muy pendiente de todas las cosas de nosotros acá en el hogar y pues ella es muy, muy pendiente y muy conciliadora y está siempre muy a la altura de que todo esté ordenado, de que todo esté muy bien y que nosotros nos sintamos bien conmigo. ¿Cómo me defino? Ay Dios mío, soy yo, tenía que tener un cuerpo muy grande para que copiaran tantas cosas dentro de mí. Lo mejor que tiene la gorda pues es precisamente su gordura y es porque ella está gorda de amor, ella está rellenita de todos esos valores, de todas esas cosas que admiramos. Extraordinaria mujer, extraordinaria, graciosa, cómica, como ella sola y excelente amiga, excelente compañera. Mi talento lo descubre Alfonso Lizarazo hace 32 años. Yo simplemente era la simpática del colegio la que contaba los chistes porque tuve un papá y una mamá que eran buenos contadores de chistes, con una chispa única y un sentido del humor muy grande. Entonces pues yo creo que eso se hereda de alguna manera si tú creces en un ambiente así y muy jocoso como se crece uno en la costa. Un día estaban buscando a una gorda para hacer una extra de Sábado Felices y el destino me llevó por allá. Yo era la que iba pasando. Entonces la reina de la simpatía del colegio, la que había que invitar a todas las fiestas para que contaran los chistes y los hiciera reír, la recochera desordenada, indisciplinada que se graduó con matrícula condicional, llega a la televisión por azar porque el destino así lo quiso. La gorda es un ser humano de luz, es un ser humano fantástico, piensa mucho en las demás personas, piensa incluso yo creo que piensa mucho más en las demás personas que en ella misma y eso es admirable porque es solo bondad, es solo entregarse para ayudar a los demás, a las causas de los demás, ayuda a muchas fundaciones, ayuda a toda su familia, ayuda a sus amigos, es una líder, es una mujer que es el centro de atención a todo lado donde va para bien. Yo creo que yo tengo una misión en mi paso por esta tierra y que me tiene aquí pero agarrada y no me ha dejado irme a otro mundo más espiritual. Yo creo que mi misión es ayudar y servir, por eso muchas veces dejo de lado mis propios problemas, mis propias dificultades, mis propias necesidades para mirar a ver cómo ayudo a los demás. En eso sí coincido con mis compañeros, eso es cierto, eso es cierto, pienso más en los demás que en mí misma, me he descuidado hasta en mi salud por estar pendiente de muchas otras cosas, de las responsabilidades, los deberes, las obligaciones. Creo que es parte de mi misión en esta tierra. Ella es la mamá de los pollitos, todos lo decimos eso, porque ella está pendiente de todo, si nos pasa algo, entonces imagínate, cada vez que haya estado enferma, pues nosotros estamos ahí encima como si fuera de verdad nuestra mamá, porque ella es nuestra mamá. Siempre soy muy abierta y como una mamá a escucharlos y a dar los consejos, los mejores consejos, eso trato, quizá por eso ese corazón de mamá lo desbordo con todos mis compañeros. El don de gente que tiene. La vez pasada que estuvo tan malita cuando la tuvieron que operar del corazón, mira, sinceramente yo pensé que se iba mi hermana del alma, fue una cosa de verdad dolorosísima. Dios nos juntó en el momento preciso antes de su última crisis de salud. Polilla y ella y mi equipo viajamos coincidimos en el avión de Medellín a Bogotá y la noté muy mal, muy mal y eso me estremeció. Le dije, gordita, no sabes lo importante que eres para Colombia, no sabes lo importante que eres para tu familia, no sabes lo importante que eres para Dios. Por el amor a Él, hospitalízate. Después de la experiencia última que tuve por desnutrición, estoy tratando de comer así sea con una chancleta, que me comas el huevo, como los niños chiquitos, me lo como sabiendo que es mi pasaporte a la vida, la proteína, hoy día. Entonces, esa parte la he corregido, en las demás no he podido, porque soy débil. Va a tocar que te pique la machaca. No me acuerdo que la machaca. Pues la machaca es un bichito que vive en el campo y cuando pica la persona, pues la persona tiene que salir corriendo a hacer el amor si no se muere. No, pues uno tiene que estar muy salado, fraticante, que lo pique uno la machaca al lado de la mujer. Bueno, ¿qué he aprendido de la gorda Fabiola? Inicialmente, a hacer humor los dos, a llevar la vida un poco más tranquila, digámoslo así. Yo era un poco más acelerado, ella es muy tranquila, entonces como que le pega a uno esa tranquilidad y esa forma un poco no tan complicada de ver la vida. Yo soy muy complaciente como esposa. Yo como esposa trato de ser la mejor ama de casa, la mejor mujer hasta en la cama, la mujer que entiende al esposo, que escucha, que comprende, pero también soy la más exigente. Yo también exijo para mí, mi tiempo, mi espacio, las cosas que yo quiero. Y siempre me impongo, pero entiendo que un matrimonio es una negociación entre los dos, donde el principal, el principal escrito, el principal párrafo es a comprendernos, a acompañarnos mutuamente y a sernos leales y fieles hasta que la muerte nos separe. Ella como mamá, ella es muy cariñosa, ella es muy dada a sus hijos y es muy, yo digo que a veces es extremadamente canzona también con ellos. Yo siempre me he descrito como la peor abuela de este mundo. Mi hija Alejandra, que es la mamá de mis dos nietos, que está sola con ellos, los está sacando adelante sola, ella me dice, cuídame los niños. No, no, en ese sentido, yo les doy a ellos todo mi amor, lo que necesiten, lo que me pidan, soy una abuela que complace en todo alcahueta, no, malcriadora, pero nunca, nunca he sabido lo que es trasnocharme para cuidar a uno de mis nietos y esa parte sí, me arruga el corazón, pero no puedo, es que ya mi tiempo descanso, mi tiempo descanso, porque es el único momento en el que yo duermo. Es súper vanidosa, muy, muy, muy vanidosa. Mira, ella no te sale a la calle, yo soy de las que yo me voy sin maquillar, ella llega regia. Si ustedes estuvieran aquí a las cinco de la mañana cuando ya yo me levanto, se dan cuenta que lo primero que hago es ducharme, maquillarme, ponerme, emperipollarme, echarme perfume y salir a la cocina a preparar un desayuno. Siempre me gusta una mujer vanidosa, una mujer que se maquilla, una mujer que se arregla, siempre me gusta. Una mujer elegante, vestida, que se puede presentar en cualquier parte, en cualquier sitio del país o en cualquier escenario, la gorda paviola. Gordita, hay algo que yo siempre te he querido decir y que de pronto nunca te lo he dicho. Primero, que te quiero mucho y te quiero mucho en la casa. A una de las personas hay que decirle eso, que uno las quiere. Y te quiero porque me demostraste en un momento muy difícil en mi vida que estabas ahí, no lo esperaba, fue una gran sorpresa. Cuando mi hija falleció, tú fuiste la primera que entró a la sala de mi casa y estuviste ahí apoyándonos. Eso te lo agradezco en el alma y te lo agradeceré siempre porque en los momentos difíciles la gente tiene que estar ahí poniendo el hombro. He tratado de volverlo con creces, tratando de ser un buen amigo tuyo. Espero cumplir la cabalidad y siempre estaré ahí para vos. Hay un valor muy grande, hay una fuerza muy grande que todo lo mueve y es el amor y quizá todas las personas que estén a mi alrededor que me conozcan, que me hayan tratado se dan cuenta que ese es mi motor. Lo que a mí más me mueve es el amor, el amor a todo, al trabajo, a la familia, a todo, el amor. Por ese amor que le tiene la gente, por ese carisma, por ese ángel que ella tiene, yo creo que eso es lo que nos enamoró a todos de ella. La gordita Fabiola definitivamente es el centro de su familia, es todo para sus hijos, es todo para Polilla, es todo para toda su familia. Ella es el centro de ese universo maravilloso. Creo que la razón de ser, de vivir y de existir de sus hijos y de su esposo. Lo que nunca, nunca yo voy a corregir en la vida y voy a dejar de lado en la vida, es amar. Moriré amando. De hecho, quiero que mi epitafio diga, diga, gorda no, llena de amor.